La entregó para Buoso, le quedó corta A ver si Buoso, ahora sí Tapa Michel, contrarremate Gol, 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 gol Esa la manda las piodas Carlos Darwin Quintero Fíjate, parte de que se resbala Reynoso Ahí no le puede romper Los dos van contra Michel Intenta el disparo con mucha potencia Le alcanza a rechazar Pique en el pasto, levante Llega controlado el Lorito Jiménez Ahí viene el centro Jiménez, Walter, atrás Y aquí puede ser Darwin, qué demonio La va tocando Darwin, el rebote le va a quedar Sigue Darwin, gol Gol De Santos, Laguna de Torreón Gol de Darwin Quintero, camiseta número 28 Miso los 32 con 58 Va Quintero, cambia de ritmo Se le ensucia el pase para Primero se pilla a Israel Tocan otra vez con Benítez La jalan, viene Quintero Atención, pedía en mano Pide en mano, gol Gol, gol Gol De Santos Laguna Otra vez llega Darwin Se juntan los morenazos Todo Toluca reclama una mano Sobre la cabeza Pelota arriba Remate de cabeza La pelota sigue ahí Quintero, gol Allá va Darwin Quintero Sí, sí La bomba Golazo Golazo De distintos De gran categoría De un toque sutil Esta definición El otro Ojo que aquí viene el empate ¡Arwin! Gol ¿Quién sabe que esa aventura es la boa? Y lo que es un hecho, señor Vedrano Es que es el complemento de una vergüenza Lo del segundo tiempo, mejor dicho Ha sido espectacular El primer tiempo era para llorar Qué jugador Antes que el B&M Santos laguna atención Por su servicio No tiene Quintero Vendo el área Quintero tiene el empate Quintero tiene el gol 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 Disparo cruzado Servicio lo pone Vicente Matías Buso Quintero no perdona ¡Quintero! Nada de Quintero desde el inicio Es maravilloso El sombrerito que hace Atorrado en el medio Yo, yo, yo A nada le temo Yo soy quien gana el juego 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 Al cuarenta y dos Es el centro del loro El científico del gol Quién sabe cómo le pega Dicen que fue autogol al final La pelota tocaba al Chore Mejía Como quiera Tenía dirección hacia el marco Vieron autogol Y aprovecha muy bien de la guarda En el fondo Golazo de Darwin Quintero Que se inventó toda la jugada Por el sector de la derecha Cerca del callejón Le quitó a Olmedo Dejó que lo correteara Luna Tocó parabuosos Le marcó el movimiento Le devolvió la pared Sacó a Martínez El ancha Buena pelota Para Uribe Peralta Dentro del área Gira Qué pelota Toca el gol Del empate Tira gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Dentando con la luna! En el segundo tiempo 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 Y se empató el juego Por eso no entendíamos Por qué el juego estaba en la banca Por eso cuestionábamos Que Romano no metiera Al colombiano Porque es un hombre Que tiene explosión El gol lo mete Darwin Quintero Esta puede ser atención El chatro Rodríguez saca Centro ¡Gol! 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 De forma poco ortodoxa Pero efectiva ¿Ve usted? Es Carlos Darwin Quintero El científico del gol Y con esto A los 38 minutos Se abre el marcador Y la bicicleta Se iba a dar clases ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Centro de Carlos Adrián Morales Casi desde la banda Del lado izquierdo Le pega muy bien Este jugador Por eso ha intentado Tantas veces Llega Darwin Quintero Se anticipa A la La tiene Lorito Le va a pegar Lorito Estupendo balón Tiro abajo ¡Gol! 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 Lejos la mandó Carlos Darwin Quintero Nada la tocó Oribe La tiene Lorito Después otra vez con Darwin ¡Qué buena jugada! ¡Darwin! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Carlos Darwin Quintero Recupera el Santos El Chato Rodríguez Con esta lota El servicio ¡Qué balón para Darwin! Solo le dan el tiro ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! ¡Minuto 12 de esta primera mitad! ¡El Santos con gol de Darwin Quintero ¡Le está ganando a Monarcas ya! ¡2 a 1! ¡Gol! Resuelve como maestro el colombiano ¡Gol! 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 y mata camiseta número 28 gran jugada por el centro de un lado Carlos Morales vamos a ver si mete centro Carlos Morales le remate un gol de Santos Laguna de Torreón ¡Gol! ¡A la me, 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 me! ¡La, la, 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 la! ¡Ya metí mi gol! ¡Ya voy a dormir! Aquí muy bien lo que hace Carlos Adrián Morales ya lo decía Tito en la narración el tiro, el tiro, el tiro perfilaba a Carlos Adrián Morales para pegarle con la izquierda se da cuenta que Quintero desde aquí lo vemos bien habilitado el Chema le quedó de zurda para intentar otra vez el tiro ¡Gol! 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 A uno, gana el Torreón. Redituba la sorpresa. Recibe bien el colombiano, se voltea, se pone en zona de tiro, le va a pegar. Gol. Ángulo sin ninguna opción. A ver ahora la respuesta del Santos. Que vive desde Europa y no juega nunca. Varemos ya con la mano. Atención, Estrada mete centro y en el segundo gol. Gol. El equipo de Santos, aquí está Carlos Odian. Morales, rasante, se combina. Lina de fondo, Achita. Tiro, gol. Gol. Gol de Santos Laguna. Gol de Camisa 28, Carlos Darwin Quintero. A los nueve minutos del segundo. Le quedó para el arranque a toda velocidad de Quintero. Cárdenas que le marca el pase abriéndole la cancha. Se viene Quintero, le pegó. Golazo. Gol. Golazo. De Santos Laguna en el amanecer del segundo tiempo. Una corrida impresionante de un impresionante delantero. Sacó un remate. Buscando el remate. La pelota viaja al corazón del área. Cabezazo, Baloy. Y luego el desvio, gol. Gol. Un error gravísimo lo tiene Carlos Darwin. ¡Tiro gol! ¡Un goooooooooooool! Golazo. Cruzado. Buena la recepción. Bueno el acomodo del cuerpo. Y luego Olive Peralta con fortuna se quedó con el rebote. Se quitó todavía a Venegas. Pone el servicio solo para el segundo gol. Gol, 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 gol. Darwin Quintero gana el Santos 2 a 0. Gol, hombre en el chulín. ¡Apantá! y aquí se abre la puerta para que el colombiano miren que buen pase no hay oxa y amagas tira gol golazo de carlos darwin quintero yo dije amaga no para tira golazo es que no tiene que ver a carlos darwin quintero conduce se quita uno sigue carlos darwin atención pero no de santo laguna no para llevarle atlas contra morelia servicio largo que no puede cortar partida darwin 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 gol de santo aparece el científico del gol en el área darwin quintero no puede cortar un servicio por la derecha este gemelo partida la prenda se roba la pelota el chema cárdenas para darwin quintero gol 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 darwin jaguaren lo mejor es que ya termine el primer tiempo para tratar de de armarse y para santo lo peor disparó gol 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 el precio no ayer de erevalos no fue posible suárez aquí esta cepillo cepillo bahtou ¡Tiro! ¡Gol! ¡Un gol! ¡De Santo Luna! ¡Gol de Carlos Arvin Quintero! ¡Camisa 3! ¡De Gema, nena, se fuente! Y este encuentro en un gran porcentaje pudiera estar liquidado, pero no! ¡Centro, remate! ¡Gol! ¡Un gol! ¡De Santo Luna! Manotas, Flores contra Oribe, Peralta, centro, gol de Darwin ¡Gol! 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 Es que te entretene! A ver, Darwin Quintero... EVOLUCIONA EN EL ÁREA GOLAZO, GOLAZO, SEÑORAS Y SEÑORES, BIENVENIDOS A ESTA SINFONÍA VISUAL CON EL MAESTRO CARLOS DARWIN QUINTERO, GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO. EVOLUCIONA, GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO. VEAN EL SERVICIO DE DANIEL EMANUEL URUEÑA, CON EL SELLO DE LA CHITA, ALLÁ VA CARLOS DARWIN, OBSERVA LA POSICIÓN DE PALOS Y ADENTRO, PERO ATENCIÓN CON LA DISPLICIÓN. ...en esta gran jugada, este es un magnífico gol de Darwin Quintero, como saca al portero Pinto y después cambia de perfil. Carlos Darwin Quintero persigue, Gerardo Espinosa ya presiona, Fuentes pasó, pasó Carlos Darwin, GOL! ...de Carlos Darwin, el cuarto cuando Jaguares estaba atacando más. Le abrió la puerta Gerardo Espinosa a Carlos Darwin Quintero al no reventar ese balón, Gerardo quería salir jugando y bueno Darwin lo aprovecha. ...viene el Guti, Guti en el área, Guti, centro, remate, GOL! ¡Un GOL! ...no fue tan espectacular, pero sí, lo suficientemente efectivo fue, todo derivado por un propio disparo que hizo Carlos Darwin, la pelota fue desviada. ...a Valoi con Orozco, dentro del área, Calones, centro, remate, que suelta Pérez, contra remate, GOL de Santos! Darwin Quintero aprovechando el rechace de Oscar Pérez, le dejó la pelota muerta ahí en la raya y solo la empuja al fondo. Carlos Darwin, está habilitado y lo venían agarrando, ahora sí lo gana Santos, va, Suárez, viene para Carlos Darwin, GOL! 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 Y ahí está, ahora lo platicamos de las ausencias, porque se viene el primero, ¡es el primero! ¡Sí! ¡GOL! ¡GOL! ¡De Santos Laguna! ¡Entró solo, solo Carlos Darwin! ¡GOL! 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 La pelota para la banda derecha, centro a primer palo, remate, ¡gol de Santos! ¡Gol! Carlos Darwin Quintero, minuto 12 de Juninho, Carlos Darwin con Uribe, gran pared, Carlos Darwin, 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 ¡DARWIN! 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 ...potencial que sabemos que tiene Santos, aunque no lo ha podido desplegar al 100%. ¡Golazo! ¡Gol! ...Gómez que sale de su zona, en Yurinho le da espacio, derecha, a cobrar. Gol de Quintero, Santos gana 1-0 Rafa Puente. Golazo de Darwin, en esta última toma claramente confirmamos cómo voltea. Rodríguez por abajo, Oribe Peralta la deja. ¡Dargui! ¡Gol! 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 ¡De Santos la una! Se resiente el mundo y se fue a la cancha. Quintero la tiene para Santos, Quintero se animó a gol. ¡Sensacional! Le dejaron el espacio. Dijo, por ahí es. Y ahí está el disparo. Exacto a la zona que no iba a llegar. Y el vinto, a pesar de que alcanza. Al minuto 21, tiro libre cobrado por Dalgo Quintero. Fíjense ustedes, le pega de maravilla en favor del Santos. Sí, esa iba a ser la gran diferencia del partido. ¡Gol! ¡Rápido! ¡Gol! 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 En la necesidad de anotar. Lugo la deja para Rentería. ¡Centro de Rentería, Quintero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dentro esa pelota! Tocó Santos. De esta manera. Y vean cómo pasa el balón y solito. Tranquilo, sin problema. No sé qué reclamaba la gente de Atlas. El toque es muy bueno. Y ahí está pasando el balón para que simple y sencillamente... Quintero, el distiro, ¡Gol! ¡Se acabó esto! ¡Gol! ¡Dorvin Quintero! ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Dentro del área! ¡Centro remate! ¡Gol! 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 ¡De Santos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Darwin en el recorte! ¡Darwin disparo! Sí, pega en la parte de... Mira, aquí la vemos. Ahí, ahí, extraordinario el recorte que hace Darwin Quintero y después el disparo, ¿no? Está dentro y la pelota sale. Aquí no hay fuera de lugar y en la cobertura defensiva. Otro ángulo, el gol, gran gol por parte también de Darwin. Darwin Quintero dentro del área, la tiene Darwin. Darwin de pie a la derecha. ¡Darwin en pega! ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol! El primero por Isiordia. ¡Cuidado! ¡Ya estoy temblando! ¡Es el minuto dos de acción! ¡Y Santos quiere tres más para dejar fuera a los Tigres! Ya lo decíamos antes de empezar el partido. Esto es lo que le está tirando Santos, jugando con muchos delanteros. Creo que Tigres ha equivocado en el sentido de que no tiene lateral izquierdo. Vemos a dueños por el lado derecho, vemos a Daniel Niño por el lado derecho. Pateo de piedra derecha, no, no puede ser, no puede ser. La tiene dentro del área, aquí viene el gol, remate, remate, gol. ¡Gol! ¡Gol! Darwin Quintero marca el tercero, y esto ya no es problema, esto es un verdadero caos. Darwin marca el tercero, el Santos, solo le falta un gol para echar a los Tigres de la Copa con Isiordia. Nuevamente se equivoca la defensiva de Tigres. ¡Gracias! 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 Rosario en tiro, ¡Gol! Hace el segundo de Santos en un balón hermosísimo, preciosísimo de Peralta que perfectamente rubrica con este sombrero el sudamericano. El próximo campeonato, aquí viene Crozas, crozas saca centro, ¡Gol! ¡Gol! Toque suavecito para ponerle en el fondo de la portería y el festejo que le encanta el señor González Ese de lustrar el calzado A golear Zapato O sea, están zafando la saca todavía El recento, remate, mirar Contra remate, gol 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 De Santos Laguna Carlos Darwin Quintero, camisa 3 Darwin con el hermoso Otra vez con Darwin El 1, el 1, el 1, gol de Santos Cerda, mete centro Quintero le tiene, está gol 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 De Santos Laguna Carlos Quintero lo hizo A los 8 minutos y fracción Apareció en el corazón del área El envío para Quintero Atención, viene el tercero, Quintero lo tiene, enganchó para ese gritero Gol Gol Del equipo mexicano, Quintero lo hizo, exactamente a los 22 minutos y medio del segundo tiempo, está ganando Santos Laguna, 3 a 1, lo perdía 1 a 6 Gol 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 luego en Polonia en Alemania y ahora este Lanús la tiene Quintero para el primero golazo chacala chacala aquí hay peligro aquí hay peligro aquí hay peligro golazo para Ceballos va y le cierra el espacio puede ser Carlos Darwin el tercero Carlos Darwin Carlos Darwin golazo golazo gol de Santos las redes se mueven señoras y señores al 76 Carlos Darwin Quintero esta vez no falló la prende con potencia adiós eh sin Gracias.